Y de los duetos más esperados Por mi compadre el fantasma viejo Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente no es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta En el 2020 y en tierra caliente La guardia a mi me agarró Con mis siete chinos que tenía en la mano Y un cuerno romano fue que me agarraron Y en pelea no hubo opción Que tienen al que querer plaza de siga Por redes sociales, también por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles que sufres ya madre Cuando estás en la prisión Allí no hay pariente Y menos el ruido que Estados Unidos Exige tu extradición La tenía pelada pues mis cargos eran Tráfico de drogas, delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero baila el perro así decían Y con diez millones de pesos mexicanos También el cuerno romano Por eso ahora quiero que suene la banda A tirar de estar Que se dé cuenta el pueblo Que chico ya salió Si se trata de armas Si se trata de armas yo tengo de todas Y se diga la droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me pancho de nada Y si un día muero Digan que pachas más Y traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son de alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito que no hablaba mucho Y hoy da mucho de qué hablar He peleado en guerras y estado en la cárcel Y usando el cerebro al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me ven pase Y no me encaravanas Si yo soy el chico Y el pie trae la llanta Y la se requerrá Madrecita Santa Sé que se destroza La vida Más que a mi familia No les va a faltar nada Lo juro por Dios Por eso ahora quiero Por eso ahora quiero que suene la banda Pa' tirar descarga Que se dé cuenta el cuerpo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Ni se diga droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se los doy Yo no me espanto de nada Y si un día muero Diga pa' echar parte Y trae las mejores Más no hay nadie como yo Más no hay nadie como yo Más no hay nadie como yo Gracias por ver el video